Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Seguimos aquí con el Delm Rain y nos quedamos aquí en Lingrape. Ya vamos a pasar de Lingrape. Yo creo que todavía quedan muchas zonas por explorar, muchísimas, o muchos secretos. Estamos en este punto de salvado. Voy a guardar una vez por si no lo he hecho. Pero estamos aquí, banda. Estamos en la senda del lago Aguil. Aquí peleamos contra el Dagón Aguil. Aquí está la otra iglesia perdida en las ruinas costeras. Y aquí peleamos contra el Sabueso. Ahora vamos a dirigirnos, banda, a la península del llanto, que es todo este mapa. Vamos a tratar de hacerlo en los próximos videos. Digamos que la parte de Lingrape, que es esta, ya la culminamos y pasaremos a esta zona. Hay varios puntos por acceder. Bueno, podemos pasar aquí, porque lo voy a tratar de hacer. Pero también podemos pasar por acá. Ahorita les voy a mostrar parte del mapa. Por otro lado lo podemos hacer. Vamos allá. Me voy a ir así, banda. Ahorita llevo el set de Samurai. Bueno, les voy a mostrar mi equipo. Llevo la máscara de bandido. La armadura de los juncales. Este guanteleto de soldado de Gutrich. Y grebas de soldado a pie. Vale. De amuleto llevo el favor de Terrarol. Aumenta los puntos de oído máximos. Vigor y la carga de equipo. Eso está bien chido. Este es de los mejores amuletos, yo creo. Y no llevo escudo, banda. Me voy a ir a armas a dos manos. La daga. Que tiene un ataque físico de 34 más 26. Y escala muy bien con destreza. Es de las que mejor escala con destreza, banda. Y tiene una habilidad muy padre. A mí me encanta esta habilidad, que se llama Paso Ligero. Ahorita la van a ver. Y también llevo la daga de Terracero. Sale que esta nos la dio Kenneth. Cuando hicimos su quest. Pero esta está padre, porque escala con fuerza, destreza y fe. Todo lo que estamos aumentando nosotros. Voy a ver la estoy quitando. Sale. Y pues es digamos que a la secundaria. Llevamos el arco. Y pues nuestro sello de dedo. Más tres, ya lo subí a más tres. El arco no lo he subido. En algún momento lo voy a empezar a subir ese arco. Bueno, bueno, pues les voy a enseñar este... Yo la primera vez que accedí por acá, este... Te puedes ir por la parte, les digo... Uy, ese no le agarró a esta cosa. Uy, huevo de luna. Es un material importante. De aquí de la... De la gracia perdida. Este... De aquí, la que está aquí en la costa. Ustedes vienen por acá. Y me parece que es por acá arriba. Llegaron al mismo punto, pero no pasaremos por la parte de enfrente que luego nos atacan muchos enemigos. Pero bueno. No es el movimiento del arco. Vale. Tengo que ver si estoy cerca. Ahí está esa flor gigante. Sí, me acuerdo que era por... Una zona por acá. Ahí pueden ver en el video, banda, cuando estamos explorando el ingre. Ahí se bajan, van escalando, llegan hasta ese punto de allá abajo. Bueno, vamos a hacerlo. Creo que si era por aquí. No, es más para allá. Miren, vamos a ponernos a... Torrente. Y ya desde aquí pueden saltar, banda. Ahí va a la zona, después vamos a ir a esa parte. Creo que es esta la que se ve desde allá. Pero ahorita vamos a tratar de ingresar por aquí. Aquí dan el salto. Lo dan con cuidado, eh, porque luego se pueden caer. Se impulsan y dan el doble salto. Justo cuando se vaya a acabar el primer salto, dan el otro para que lleguen un poquito más lejos. Vale, pues vámonos ahora sí acá. Y ahora sí vamos a ir, digamos que de la manera recta. Como si no supiéramos y lo hiciéramos como la primera vez. Para que vean, no he agarrado creo los objetos ahí que te dan porque... Notaba nada, a ver como que nos ataca una cosa. Yo imagino que es como una ballesta. Sale. Ven por acá. Me encantan los movimientos con las dos dagas. Me pueden equipar este arma a dos manos, pero para que estén eficaces, banda deben ser del mismo estilo. En este caso son dagas las dos. No puedo equipar las que te absorben, este... La daga que tenemos cuando matamos a Lempese, que nos ayudó Yura. La que te causa hemorragia. Y bueno, ahí me estoy regresando. Además quería ver si me había faltado algo, creo que no. No sé, castillos y los flores, sí. Sale. Estaba viendo si no hay nada. Creo que podamos invocar a alguien, eh. Que nos ayude. Esta es la invocación, está bien chido, banda. Ya estuve ahora sí aprendiendo un poquito. Ahí está una ballesta, si te das de frente... Ya se ve una gracia perdida, ya la vieron hasta allá. Sale. Según yo... Según yo... Déjenme ver... Ah, no. Tengo equipadas las grandes, eh. Gran flecha. No creo que llegue la flecha. No está. 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 Está bien. La otra... No voy a ir acabándonos uno por uno. Estos malditos. Venga, lánzate Cuando tienes en la cabeza como que le bajas más banda Procuren darle siempre Y venga, venga, venga Acerraste mucho Vamos a esperar a esa explosión Bueno, creo que ese hoy que lo quiere es que vayamos a darle Ahí sí me está, mira Vale, malditos Vale, ya lo tenemos ahí Pequenos Vale Hijo de su madre, tenía su guardia y no la quitaba Ok, mariposa ¿Qué nos ponen aquí? Mariposa más adelante ya Objeto apreciado más adelante Persona práctica, patética Piedra de herrería Eso sí es un objeto apreciado Gracias Y aquí, ¿qué onda con esto? ¿Por qué siempre tiene que ser arma de proyectiles? ¿Qué más? Llave de espada de piedra De lujo, banda Qué buenos objetos Este nos dejó algo Grebas de soldado a pie Son las que llevamos, banda Estos enemigos ya los habíamos matado en algún momento Vale Voy a tratar de hacer todas estas zonas sin escudo, banda Ya tengo que acostumbrarme a la agilidad Porque la agilidad depende de eso Que trates de bloquear lo menos posible Rodar, sí Rodar, sí Y esta habilidad que no he sacado Península llorona Sale gracia perdida Ya tenemos una Y Y pues ya, banda Y ahora aquí le vamos a dejar el primer Este Video Así como que ingresando a la península llorona Y a partir de aquí Vamos a hacer todos los videos Vamos a tratar de hacer todo lo de los NPC Todo lo de las Este Todas las misiones secundarias Y los enemigos secundarios Estamos en el puente del sacrificio Sale Bueno, banda Es un video cortísimo Pero les quería decir por donde se puede acceder También por la parte de enfrente se puede Yo la primera vez me fui por allá Este Saltando en los bordes Si se puede Con Con torrentes Se puede sin mayor problema Inténtenlo Sale Nos vemos Cuídense mucho Y hasta pronto Bye Si se puede acceder